Voló por tu cuerpo, se dibujó en tu alma tu cuerpo y tu voz Empezó a latir en cada fantasía que tú vivías Enamorada viviendo de un sueño Enamorada buscando sentido al amor Entre el bien y el mal existe un lugar Donde encontrarás aquel que robó tu corazón Enamorada viviendo de un sueño En esta y otra vida tú seguirías Enamorada viviendo de un sueño Enamorada buscando sentido al amor Entre el bien y el mal existe un lugar Donde encontrarás aquel que robó tu corazón Voló por tu cuerpo Enamorada...